No ha podido garantizar el protocolo sanitario que la Organización Mundial de la Salud ha dicho respecto a la pandemia. Y el aumento creciente de los casos de COVID-19 implica que la política aplicada no es tan efectiva como se planteaba. El toque de queda ha degenerado en una actividad lucrativa para la recaudación de multas a personas que lo violan. Y a final de cuentas, si tú pasas el día juntándote con gente que te junte en la noche y que haga la valoración, no tiene ningún sentido. Lo que sigue es invertir en muchos recursos, que es en la conciencia de la gente, en el caso de la gente, para que la gente no esté sin distanciamiento. Lo del toque de queda fracasó. Igual como fracasó la prohibición de actividades festivas, porque la gente la hace de manera esplendestina. El deporte, por ejemplo, también, que está prohibido, los juegos de sobol, los juegos de sobol, la gente lo hace de manera clandestina. Y la fiesta lo hace de manera clandestina. Entonces, el problema no está en el toque de queda, sino en que se está permitiendo que la gente se aglomere en distintos puntos. Ese es el problema.